Íñigo Errejón es uno de los políticos más activos en Twitter. Con el discurso de su formación grabado a fuego en su actitud, son constantes sus mensajes en la red social del pajarito donde recalan gran parte de sus seguidores. El número 2 de Podemos no solo critica y comparte frases y propuestas de la campaña electoral de la formación morada, en ocasiones también utiliza la red para expresar, aunque en critada, su opinión personal sobre ciertos temas. El mensaje era breve, pero ducho en el lenguaje de internet, no necesitaba los decimocuarto caracteres para desarrollar sus ideas, con un hasta y una fecha se bastaba. Así, hace dos años y con un escueto 13.12 almohadilla cap, el acrónimo de la frase inglesa de All Cops Are Bastards, en español, todos los policías son unos bastardos, compartía toda una declaración de intenciones. Y es que esa fecha, además de Santa Lucía, algunos grupos radicales ultras de fútbol celebran también el día cap, vituperando a la policía nacional. El 13 de diciembre también hace referencia al orden de esas letras en el abecedario. En el momento de la publicación, el acrónimo estaba de moda entre los antisistema, que hacían suya la proclama surgida entre los pandilleros norteamericanos. A punto estaban de cumplirse tres años cuando Íñigo Errejón se arrepintió de aquel tuit y lo borró. Y no es la primera vez que lo hace. En otras ocasiones ha recapacitado y eliminado otras declaraciones que podrían meterle en un aprieto. Y los mensajes depositados en la red cuando uno estaba en segunda línea de la política no siempre desaparecen cuando se pasa a primera, aunque uno lo intente. Ahora un agente de la policía nacional recupera el traspiés del número 2 de Podemos y le contesta con una carta. En primer lugar, antes de nada, te voy a tutear. No me mereces absolutamente ningún respeto y no te lo voy a guardar. Esta página, como todo el mundo sabe a estas alturas de la película, es apolítica así que no voy a entrar en la tentación de decirte lo que opino de su partido político, créeme que me encantaría pero es un debate que no cabe ni aquí ni ahora. Sin embargo si me gustaría decirte algunas cosas sobre estos tuits, que si no me equivoco, te has dado prisa en borrarlo, en los que insultos y menosprecias a mi colectivo, ni más ni más ni menos a mi profesión. Tienes suerte de vivir en España, ya que en cualquier otro país civilizado del mundo, estas declaraciones tuyas en las RRSS te imposibilitarían absolutamente presentarte a cualquier cargo electo por razones obvias. También está el tema moral, si tuvieras un poco más de vergüenza dejarías automáticamente tu cargo, pero claro eso es para políticos de otra clase, y digo clase en el sentido estricto de la palabra porque es lo que más te falta. Como ninguna de estas opciones va a suceder, dada que tu ansia de poder y tu ego triplican a tu dignidad, voy a expresarme libremente, como policía si, pero libre y personalmente. Le faltas el respeto a una institución como la policía desde tu mente retrógrada de una época que no habías ni nacido, así por la cara, como se dice vulgarmente, cuando deberías lavarte la boca antes de hablar de ella. Tienes las disfachatez de llamarnos bastardos, no quiero ni saber que excusa pondrás para no vomitar. ¿De verdad no te da ni un poco de vergüenza? Hombre y por favor, que aspiras a ser vicepresidente del gobierno de España, esa España que odias si. Esos tuits dan vergüenza si vienen de cualquier persona, pero si vienen de un número 2 de un partido político es sencillamente asqueroso. La gente como tú, con este nivel de cinismo, me da mucho miedo, más que cualquier desequilibrado con los que me enfrento día a día. En fin, no malgasto más mi tiempo contigo, no lo mereces. Seguramente si algún día te ves en un apuro grave, Dios no lo quiera, grave de los de verdad, de los que tu vida o la de algún ser querido tuyo corra peligro, de los que dan miedo de verdad, ese día si vas a querer que cumpla mi trabajo. Ese día no seré tan bastardo y te ayudaré, la policía está para eso, porque nosotros si somos profesionales y hacemos nuestro trabajo, nos guste o no. Soy Amohadía PS, uno de los varios administradores de esta humilde página de policías a los que tu llamas bastardos y nazis y responsable único de este texto. Si quieres decirme, dudo que me leas si quiera, solo tienes que poner esas letras, PS.